Solo con amor se logra la comunión y solo con amor se hace la misión. Es nuestro lema para esta jornada nacional de la infancia y adolescencia misionera en Colombia. Queridos niños, niñas, adolescentes, asesores, padres de familia, religiosos, sacerdotes, todos los amigos de la IAM. Queremos invitarlos para que este primer domingo de mayo, el 7 de mayo o en otro domingo de este mes, celebremos con mucho amor, con mucha fe y también con la colecta a favor de la IAM, esta jornada nacional de la infancia y adolescencia misionera a favor de los niños del mundo. De los niños y adolescentes del mundo, siempre amigos.